De acuerdo con la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el Inegi en 2015, al menos el 13% de la población duranguense ha evitado el uso del transporte público por temor a ser víctima de un delito. Ante esto, el titular de la Dirección General de Transportes del Estado, Jorge Campos Murillo, aseguró que se trabaja con operativos para detectar taxis piratas con placas apócrifas. Y van a seguir siendo fuera de circulación. La disuasión es muy importante. Yo hago un llamado a todos los que están fuera de la ley del transporte para el efecto de que se regularicen. De manera contraria, o sea, detendremos sus vehículos, se aplicarán sanciones muy fuertes, muy fuertes. Y los que hayan falsificado documentos, placas y todo eso, que mejor se salgan. Porque esas personas, o sea, necesariamente tendremos que aplicarle la ley y no solamente la administrativa. Tendremos que aplicarle la ley penal. ¿En este caso se aplicó ley penal? Ahorita tenemos la integración de los expedientes que van a ser consignados. Hizo un llamado a todos aquellos dueños de este tipo de vehículos a regularizar su situación. De lo contrario, se harán acreedores no solo a una sanción económica o administrativa, sino aquellas de tipo penal, como ya se ha realizado con los primeros casos detectados tanto en Durango como en Gómez Palacio. Reportó Erika Uribe.